Baby, no te vayas Porque tiro la toalla y la puntería me falla Cuando estoy lejos de ti ¿Cómo te explico lo que siento? Ninguna como tú, tú eres aparte Baby, tengo la suerte de tenerte Si tú me dejas yo jamás podré olvidarte Y tengo que confesarte Que soy adicto a lo que tú me das Y de alejarme ya no soy capaz No temas, no te preocupes que la vaina está buena No hay nada que buscar allá afuera La pasamos mejor si te quedas Pegadita de mí, de mí, de mí Despertarnos así, así, así No hay nada que buscar allá afuera La pasamos mejor si te quedas Pegadita de mí, de mí, de mí Despertarnos así, así, así Así, así, así Cada minuto se hace eterno cuando tú no estás aquí Llega la noche, veo la cama y no me puedo dormir Siento que me falta el aire Si no hay contigo, no hay con nadie Cuando no estás yo quisiera volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Cuando no estás yo quisiera volver a tenerte cerca de mí No hay nada que buscar allá afuera No hay nada que buscar allá afuera La pasamos mejor si te quedas Pegadita de mí, de mí, de mí Despertarnos así, así, así No hay nada que buscar allá afuera La pasamos mejor si te quedas Pegadita de mí, de mí, de mí Despertarnos así, así La criatura Tu mirada tiene una técnica que reta la física Eres reservada y a la vez eres explícita Te importa una mierda la crítica Inteligente, complaciente y analítica No pierdes el tiempo ni mi edades Te gustan las verdades a la cara Para mí eres perfecta y pa' lo demás eres rara Qué bien que yo también te gustara Y si te quedé y me enamorara No hay nada que buscar allá afuera La pasamos mejor si te quedas Pegadita de mí, de mí, de mí Despertarnos así, así, así No hay nada que buscar allá afuera La pasamos mejor si te quedas Pegadita de mí, de mí, de mí Despertarnos así, así, así Uda, da, da Ella es Charlie Nacho La criatura Yeah Jaja